Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo otro vídeo De la carrera con el Mallorca Del Road to Glory Ahí está, vamos a ver la clasificación Ahí está, estamos, estamos Décimo primer puesto ¿Vale? Bueno, tenemos que ascender, ¿vale? O sea, estamos en una posición malísima, no queremos estar ahí, ¿vale? Clase mundial, seis minutos Vamos a ver cómo tengo el equipo Dirección del equipo Ahí vemos este Pobi Charana Tengo a Pereira lesionado aún, ¿vale? Ahí está Pereira A ver si se recupera pronto Y bueno amigos, vamos allá, ¡juego al partido! Pues estamos aquí en nuestro campo Contra el Alaves Vamos a ver si podemos ganar, amigos, los tres puntos Y podemos acercarnos a esos puestos de ascenso Cuidadito Y recuperamos ¡No! ¡Se va arriba, se va arriba, se va arriba! ¡Ese es un medón! ¿Qué hiciste, Miguel? ¡Qué mano! ¡Qué mano de niño me ha salvado! Salvador, eh Salvador, miño Salvador, miño Miño tuya, vale Venga, baja, hay que sacar rápido Voy a hacer un par de cambios, amigos Ahora sí Venga, a ver si podemos solucionar algo Vamos a ver quién está cansado Asensio Voy a quitar Asensio Por UCHENGUA Por UCHENGUA, venga va Vamos a sacar Minuto 81, amigos De verdad Y empate a cero aún Voy a llorar, tío Voy a llorar Serio Ahí está, qué bien se va Qué bien se va, culo gordo Uy, 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 uy Bustos, 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 bustos Abriendo hacia Uchengua Ahí está para Saurit Buena Saurit ¡Sí, sí, 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 sí ¡No! ¡Y este es el gol! ¡No! ¡Víctor! ¡No salva el culo Joabito con este gran remate de cabeza en los últimos minutos de partido! ¡Tremendo Joao Víctor! ¡Qué grande, qué grande! ¡Dos goles llevan en la liga! ¡Y final del partido! ¡Hemos ganado los tres puntos! ¡Qué importantes son estos tres puntos, amigos! De verdad, no lo sabéis bien Pero vamos a ver dónde está Mayorka y dónde está séptimo Está séptimo en Mayorka, amigos Con 13 puntos, pero los mismos que el recreativo Que es el sexto ¿Vale? El Betis, cuidado con el Betis Que ya tiene 21 puntos Y amigos, pues, otro partidito más Esta vez contra el Lugo Os enseño, como siempre, clase mundial 6 minutos De defecto Y vamos a la dirección del equipo un momento A ver si lo tenemos todo correcto Arana, Asensio Está todo bien Niño, Lariwa El equipo titular, sí, señor Y a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos aquí? Pereira parece que está... No, no se ha recuperado No se ha recuperado Pereira, tío Este partido lo tenemos que ganar Por nuestros cojones ¡Vamos! Ahí están los jugadores del Lugo Ahí está David Taganzo Que estaba, no sé si es El novio de... De la exnovia de Ronaldo De... ¿Cómo se llamaba? Milena, no me acuerdo Era una rubia Que era la novia de Ronaldo el gordito ¿Vale? David Taganzo Es el novio actual, creo No sé si habrán cortado aquí Pues, sálvame y todo, ¿no? Aquí en mi canal Tenéis sálvame y tenéis de todo Ahí está sacado el Mallorca, amigos Vigas para Asensio Asensio tocando Azulín Vamos a ver, Azulín Tú puedes, tú puedes, Azulín Tú puedes Estoy buscando un jugador Ahí está Vale, bien No tenemos prisa Mallorca no tiene prisa Ahí está Darigua subiendo la banda La centra muy bien Darigua Tenemos que aprovechar su centro Porque tiene un guante Bien, no la ha perdido Darigua No la ha perdido La sigue luchando Ahí está, vamos El pase Yo, Víctor Me la juego en el disparo Al laguero ¡De cabeza! ¡Gol! 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 ¡De Estepovich! No, amigos, de verdad Sinceramente os lo digo Estepovich es una mole de tío ¿Habéis visto el pedazo de salto Y la potencia que le ha dado A ese remate de cabeza? Para colocársela por arriba al portero Que el portero ha saltado y no ha llegado O sea, eso es la potencia Que tenía el cabezazo de Estepovich Es una bestia de cabeza Estepovich No, 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 no ¡No! Pero vaya cagada, tío En serio Empate a uno al final contra el Lugo Y bueno, pues aquí veis Que me tengo a jugar contra el Racing de Santander ¿Vale? Y bueno, pues vamos allá Vamos allá Vamos allá Estoy de verdad súper resacoso ¿Vale? O sea, si me notáis un poquito raro Y un poquito empanado Pues es porque estoy un poco resacoso Porque hoy es domingo Este vídeo no lo sé Cuando lo voy a subir ¿Vale? No sé cuándo lo voy a subir No sé si lunes o martes Uno de estos dos días Estará Lunes o martes ¿Vale? Mañana o pasado mañana Estará este vídeo Lunes o martes Hoy estamos a domingo Y ayer fue sábado Y ayer pues me pegué Una fiesta bastante buena Y pues nada Estoy un poco así afectado Pero bueno, no pasa nada No pasa nada El vídeo no se va a notar nada Ahí está Seis minutos clase mundial Dirección del equipo Vamos allá Nos enfrentamos al Racing Club de Santander Un equipo histórico Ahí está este Povic Casensio Zulín Vale, está todo bien Arana Darigua Ross y Joe Víctor Que se han hecho con el centro del campo Vigascoez Saborit Y Minho Y tenemos a una palería lesionado Es una putada Coño Es el jugador más desequilibrante que tengo Y la verdad es que lo estoy notando Porque estos últimos partidos No me están yendo demasiado bien Y la verdad es que lo estoy notando Estoy notando bastante su baja Arana empezó muy bien Pero ya Como que se ha venido un poquito abajo Bueno amigos Pues está a punto de empezar el partido Ha venido toda la afición a vernos Y bueno Aquí no pasa como en la vida real Aquí el público mallorquín Viene a apoyar a su equipo Viene a apoyar a su equipo Y a animar Porque en realidad El público El aficionado mallorquín Pues es un poquito más osillo Es un poquito más osillo ¿Vale? O sea A la hora de animar Pues es un animal En los momentos puntuales Y ya está La gente va allí Pues a comerse el bocadillo A comerse una hamburguesa A comerse una palmera de chocolate Que por cierto te timan allí ¿Eh? Te vas al estadio Te compras una palmera de chocolate blanco y negro Y te cobran 4 euros o 3 euros ¿Eso qué es? Pero eso te están timando Bueno Me enciendo Me enciendo Pero bueno Yo por suerte compré una Y ya no compro más Porque Porque no tío Porque te dejas la pasta Vamos allá amigos Partido contra El Racing Vamos a darle ya Punto a empezar el partido Va a sacar Stempovich Y ya está sacando el Mallorca Vamos Somos muy grandes Hay que recordarlo Hay que tener confianza en sí mismo Voy a cambiar De lado Sabori Cuidado Me presionan Están presionando Cuidando Quiero fichar a Kone Amigos Quiero fichar a Kone El delantero del Racing La verdad es que Me lo habéis recomendado Y es un jugador muy interesante ¿Vale? Así que Para el mercado invernal Vamos a ver si puedo contratarlo A ver cuánto me pide el Racing Bueno Bueno Como se tiró encima Y me pitan falta Como no Como no Me pitan todas Y cada una de las faltan Por muy rigurosa que sea Me la pita Yo Hago faltas Me las pitan todas A mí me hacen falta Y no me pitan ni una a mi favor ¿Esto qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué trato de favor es este? Esto no puede ser Hombre Claro Como no compro FIFA Points Para Ultimate Team Pues me tienen maltratado aquí Serán cabrones ¿Quién se desmarca? A ver Allí, allí Para ti va Para ti va Increíble cabezado Qué potencia Le dio Ascension Ese cabezazo Vamos a ver este balón parado Me preocupa el balón parado Amigos Me preocupa de verdad Estoy acojonado Estoy acojonado No 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 Real Mallorca 87 minutos A ver si podemos empatar Amigos Vamos a ver Cambio de Mallorca Sigue Ahí está Vamos para ti Sigue, sigue este Povich Ahí está este Povich De primera Vámonos 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 Venga Una más Una más Una más Ahí está Inicia la carrera Marco este Povich Se va este Povich Vamos a ver este Povich Tremendo amigos Cinco goles En la liga Delante En el minuto 90 Nos salva Este Povich De perder De sufrir una derrota Dolorosísima Y ahí está amigos Final del partido El héroe El héroe El héroe Sin discusión Es Marco este Povich Con ese gol En el minuto 90 Amigos Menudo subidón Bueno Tenemos que haber ganado este partido Vale Pero a veces las cosas se complican Ahí fijaros Los resultados El alabez 2-1 ha ganado Bueno Ahí tenéis El Leganés Siguiente rival El Leganés Jugamos fuera de casa Ahí está Estamos octavos Seguimos octavos Con 15 puntitos Y nos enfrentamos Al Leganés Que está Cuidado Que se la está jugando El Leganés Cuidadito Está en la posición 20 O sea que necesita Los puntos Vamos Imperiosamente Vamos 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 Ustedes de juego Vamos a mirarlo rápido 6 minutos Clase Mundial Vamos allá Vamos a ir haciendo el equipo Un momentito Vamos a ver que tenemos Ahí está Rosvigas Coef Saborit Niño Voy a jugar en este partido Voy a Es que Estaba pensando en quitar A este Povich Pero no No voy a quitar a este Povich Voy a quitar a Sillero de aquí Voy a poner Aún tengo a pereira lesionado Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Yo quiero a pereira ya Bueno Vamos a poner ahí a Markovic ¿Vale? Así tenemos alguna variante más Pero bueno Vamos a jugar con el equipo titular El equipo de gala Y vamos a jugar el partido Amigos Vamos Hay que ganar al Leganés Hay que animar todos Y cada uno desde vuestra casa Vamos Mallorca Estamos listos Y estamos en el campo del Leganés Un campo muy pequeñito Muy pequeñito Pero bueno Nos jugamos los 3 puntos Y tenemos que salir a comernos Al Leganés literalmente ¿Vale? Como sea en la mano Si, si Todo muy amistoso Hasta que el árbitro Pite El inicio del partido Porque esto va a ser una guerra Vamos Este Povic Está cuadrado Fijaos los brazacos Que tiene Madre mía Que me da miedo hasta mí O sea Yo me lo encuentro por la calle Y Incluso la acera Tío Me voy O sea Que acojonante Marco este Povic este Vamos allá amigos Va a empezar el partido Va a sacar el Leganés Ahí caliente este Povic Sí señor Los últimos calentamientos Empieza el partido Vamos allá Hay que presionar Presionamos Presionamos A ver esto Este Povic Ha matado a uno ya Ya ha matado a uno este Povic Ahí está Zulip ¡No! Otro lesionado De gravedad No me jodas No me jodas No me jodas ¿Quién se ha lesionado? No te puedo creer Joe Víctor Se ha lesionado O sea Pereire Joe Víctor ¿Pero esto qué es? Es una broma Voy a poner a No sé si poner a Martí O a O a Bustos Tío ¡Ay Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a poner a Martí Se me va la pinza Mira Toma de caso Ahí está Fijado en la lesión Ha caído mal Ha caído mal Ahora el Leganés Está jugando bien Está jugando bien Está jugando además El Leganés O sea El Leganés Recuperamos Recuperamos Vete este Povic Vete por tu madre Por tu madre Por tu madre Por tu madre Llévatela Ese es este Povic Ese Pero tira Pero tira Pero tira Pero tira Pero tira Cuidado aquí Mierda Voy a estornudar No Dale Casi Casi Me mete gol Casi me mete gol Por estornudar La tenemos que robar Vamos 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 a hacer un par de cambios Ya amigos Venga Vamos a hacer un par de cambios Eh Voy a quitar este Povic Que está un poco lento ¿Vale? Voy a poner a Fofo Voy a poner a Bustos Por Ross Y voy a poner a quien más Eh No sé si poner a Brandon Thomas No Brandon Thomas Es delantero Voy a poner a Markovic Por Arana Vamos Ay otra vez Me pasa lo mismo No tienen más cambios Es gilipollas Otra vez Otra vez Me vuelvo a pasar lo mismo Que la otra vez Si es que de verdad No aprendo No aprendo Tendría que ser un partido Un poquito más Sencillo Pero el Leganés Está luchando muy bien Está jugando muy bien Además Me está costando mucho Se está jugando mucho También el Leganés Vale Vale Para ti va 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 Para ti Líala 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 Tampoco la meta Tampoco la meta Mira mira que celebración Que bonito Que golazo de este point Dios mio Antes de ser sustituido No he cambiado a final Si Mira que golazo que ha metido Mira que golazo que ha metido La bestia Mira que golazo El tanque del Mallorca Que grande El portero se la comió un poquito Le pasó por debajo del brazo Ahí está Mira la celebración Que chulada La celebración Arana Y este point La de parejita Ahí está Si señor Ahí está todo cuadrado El tío Mira lo Mira lo Que brazaco Que brazaco Este marginasio Cada día es muy jodido Bueno amigos Pues tiro 1 Nos adelantamos En el 87 Que feliz soy Bueno amigos Pues a ver Mira entra Fofo Fofo Yo siempre le pongo el acento En la segunda O Tío No sé por qué Hago la palabra aguda Y es Me habéis dicho que es Fofo Normal Así como suena Fofo Uy vamos 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 Eh Me está estimando Me está estimando Liniere Otra vez la pita es tarde Y eso yo creo que no es Si que es Si que es Si que es fraco Madre mía Nos ha salvado el culo Este Povich Es muy grande este Povich Yo creo que Va camino de convertirse en el Okaka De esta nueva serie Que grande Que grande este Povich Que grande este Povich Tío De verdad Cada día lo estoy queriendo más A pesar del culo gordo Que tiene Pero De verdad Lo estoy queriendo cada día más Espero que no se ponga celoso Pero que cojones Hizo ahí Miño Por favor No me pegues esos sustos Final del partido Bueno a punto de cagarla Miño De verdad El corazón Era un puño De verdad Porque ahí Creía que al Miño Se le escapaba Miño Cuidado Miño De verdad Tiene cara de susto Un Miño Lo habéis visto Vamos a continuar Amigos Ahí está El Girón ha ganado El Valladolid también ha ganado El Valladolid no pincha Y el Metis también O sea Van a ser dos rivales Durísimos ahí Yo creo que van a ascender Van a ser los Rivales a batir El Valladolid no pincha